Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saluda a sus amigos y hermanos, el pastor Tony Faracchio. Quiero con este video felicitar a la Academia de Fútbol de Israel Sporting por cumplir 15 años de vida. Quiero bendecirles, quiero felicitarles y quiero declarar que todo lugar que ustedes pisen, el Señor se los dará para la gloria y para la honra de su nombre. ¡Feliz aniversario!